Si quieres comprar tarjetas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda online más barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad Ya sea de España o de América, entra en el link de la descripción y disfruta Hasta ahora Me he pasado a ver cómo va ese puto vago ¿Cómo te va, Bosman? ¿Es hartado de estar ahí tirado? ¿Eh? ¿Busher? No puedes estar aquí Vamos, coño, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Cómo está? Necesita reposo Tienes fiebre, tú Me jodas, Adi, te he preguntado que cómo está Estoy bien, estoy bien No muy bien Coño, qué frío Pero los antibióticos no No basta Espera, dijiste que si yo... Dice que lo intentaríamos Ahora solo queda esperar Esperar No hay... ¿Sabes que hay algo que puedo hacer para arreglarlo? ¿Puedo qué? Sé que quieres destrozar algo No tienes esa mirada en los ojos, ¿sabes qué? Hazlo si quieres, pero hazlo fuera de aquí Vete, escucha No hay nada más que puedas hacer Por favor Vete a casa Vete a casa Dicón A todo esto no tenemos casa, ¿verdad? No Dic, Dic Se supone que es esa torre de Firewatch Bueno, de los forestales Bueno, sobrevivirá Sí, es que hizo Se pondrá bien Necesita unos días Ven conmigo Tengo que seguirlo Quiero enseñarte algo Estoy ocupado Me juego el pellejo Confía en mí Es algo que quieres ver Tú me escucha Hace unos meses Déjalele ese comentario Fairwall Andamos a la vez Cállate, señora Antibióticos Sí, 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 mierda de esa Pues eso ¿Dónde? Hey, baja la voz ¿Quieres? Hablemos dentro Sí, no vale ser que aquella señora Que está medio sorda Pegando voz y no vaya a escuchar Dice Yo me hago siempre la misma pregunta Porque luego Los juegos de zombies Siempre se parecen a The Walking Dead Pero ningún juego de The Walking Dead Se parece a The Walking Dead Ah, no, no Pero dónde es lo que Uf Ahora lo ves Ahora no Justo por Aquí Este es el máximo de perdido Eso es lo que dijo Cayó intacto Se estrelló de forma controlada Pudieron oír como el piloto Se desangraba en el suelo Porque se partió la pelvis Vale, así que no has enviado A nadie a buscarlo No ¿Por qué no? Porque el viejo no quiere Vale ¿Airo Mike? ¿Por qué? Dice ¿Cómo es el hombre que estás en PC5 Caramelo, vaya cambios? ¿En serio? Yo, claro Estoy acostumbrado a jugar en PC Donde hay muy buenos gráficos Y me parecen gráficos normales de PC ¿Sabes? Pero bueno Es en Play 5, ¿sabes? Joder Si vas aquí y te pillan Te toca correr hacia el norte O si no El pacto de Iron Michael O'Reilly Vale, Lopillo Lopillo Deja que te pregunte una cosa ¿Por qué me lo cuentas? Eh, quieto Primero No te he contado una mierda Y aparte del tema Play 5 Estoy con la capturadora de 4K del gato, ¿vale? Pero eso se ve También, vaya Seguirte como si fuera tu putita Evitar que te metas en líos Capillo Tengo cosas que hacer Solo eres un tipo normal y legal ¿Verdad, Esquizo? Solo intento Seguir con vida Como todos Eh Hago lo que tengo que hacer Sobrevivir Es lo que queda ¿Me entiendes? Dice, detalle El parche del 1% En la chupa de Deacon En la chupa de Deacon Sale en una escena De la última temporada De The Walking Dead Pero eso no tiene nada que ver Con The Walking Dead Es más que nada Es de los moteros No recuerdo que era el 1% Pero era como una clase Era como una banda ¿Vale? De un 1% No sé qué No recuerdo exactamente que era Pero en R6 También hay un bundle O de hecho hay un Elite Donde el En este caso Bandit Tiene el 1% aquí también No sé si el 1% O primero No sé qué dice Es un 1% En grande Y en rojo En un rombo A que no es que sea una referencia Tal y cual O sea, en plan Que eso es algo que existe realmente ¿Sabes? Como cuando me decís Caramelo ¿Se han fijado en tal juego De tal cosa? En plan, tío Eso ya existe la vida ¿Sabes? ¡Cállate! Aseñor no para hablar Tú Vale, vamos a ver Las misioncitas Son las principales Se ve que las secundarias Me las hago fuera de cámaras Ay, pero no es secundaria Tú No, no es secundaria O sea, no hay principales No, no hay principales Tú Me ha dicho que vuelva a casa Pero tendremos que volver a casa Como tal Vámonos a la brupa ahí Me imagino que me llamarán a algo Ahora, me imagino Porque como tal no hay ¿Ves? No hay misiones principales No, no hay Un segundo ¡Vamos, señora! Vamos a llorar Vale, pues podríamos ir Ay, perdón Le doy sin querer De eso voy a ver el mapa No puedo poner... Ahí estamos Esta es nuestra casa, ¿verdad? Se está en el encargo Ah, pero esto es un encargo Ah, pero... No, no, no Se lo quiere No está en nuestra casa Gente, no me acuerdo Tú, tú, tú Vamos a hacer ese mientras Sitio de investigación de enero Estamos nosotros aquí abajo, ¿verdad? Sí Vale, cambiamento de iron Vamos a ir para arriba, entonces ¿Qué estoy buscando Para hacer viaje rápido? ¿Vale, viaje rápido? ¿Es ese? Bueno, en verdad Vamos a ir aquí Sí Vamos a ir así facilito Así que realmente Bastante eso ¿Ves? ¡Carayo! Que me he pegado Toma, toma un poco el perro El lobo Que guapo Como se ve, en verdad Vaya perdido Estaba mirando el puto fondo El tiempo Guapa la niebla Espérame por aquí Para que no se puse tanto Recuerda, me la estoy jugando No hagas que me arrepiente Bueno, te diré algo pronto Mientras Sé útil para el campamento Prueba que Iron Mike Tenía razón para variar Sí, claro Sí, claro Como usted orden Señor Corto Los asesinos y ladrones Eso sois ¿A cuántos habéis matado hoy, eh? Eh, eh, ¿cuántos? Eh, señor ¿Estás tronco? Estoy esquiso Y no soy tu puto tronco Eh, me la suda Solo intenta ayudar a tu colega El tema que hablamos Digamos Que deberías ir para allá Vale Ahora sí que me hice la misión Perdón Y sí, me he enfrentado una horda Venga, he hecho solo una vez Vale, aquí ya está, ¿verdad? Vale Ahora sí que sí Tenemos misión principales Aquí tenemos Ah, esta no era, ¿no? O sí Esta, esta, esta Estaremos aquí toda la noche Vale, pues tenemos que ir hacia aquí Vámonos Montate, papá Vale Me imaginaba que tendría que andar un poquito Y luego ya Me saldría De hecho, vamos a quitar nuestra marca Ahí está Ya haremos eso fuera de cámaras Lo digo Eh, este juego me mola muchísimo ¿Dónde servo tú? No sé, porque tiene mucho No sé Se me parece algo diferente Me parece bastante guay La verdad Y además el tema de los zombies Es el que sean tantísimos Sobre todo en las hordas Vale, me parecen bestiales Cuando hay una horda No sé Que de hecho Uy, guau, cuidado He visto varias hordas, ¿vale? Pero por desgracia Solo he podido acabar con una de ellas Porque otra la he visto imposible Al menos imposible Para como fui equipado de momento Sabe que Es bastante poco Pero me mola mucho La verdad ¡Hostias! Ay, perdón Ay, que Dios santo bendito Vale, un pequeño golpecito, gente Era para ver si estaba vivo Típico, gente No pasa nada Ay, perdón Porque el da Me da hostia pegado, ¿eh? Se me quita la mitad de vida Que tontería Dice Emelo, ¿cuánto tardaste? Perdón ¿Cuánto tiempo te demoraste? En pasarte el It's time 2 Pues mira No sé las horas Creo que han sido unas 11 o 12 horas Pero no estoy seguro, ¿vale? De todas maneras Desde hace un par de semanitas Encontré una página Bastante guay Gracias al Dev Que la puse por Twitter No, la vi en un directo suyo Que se llama How to long the beat ¿Vale? En plan, como de largo es O que así es La traducción, ¿vale? Es una página La cual te dice La duración de todos los juegos ¿Vale? Tanto de solo la misión principal Cuánto dura Misión secundaria Cuánto dura y cuánto dura en general ¿Vale? Y ahí te digo How to long the beat Creo que se llama, ¿vale? Perdón, aquí se supone que esto es Aquí está la niña La lisa Es una muy buena página Está bastante guay De prensa Tengo un canal secundario De hecho, en este Todo esto que se juega en directo Se pone el canal secundario Son Creo que somos 52.000 suscriptores Allí ya Y te digo, por ejemplo Hablando sobre la página esta De how long to beat Creo que se llama Cada vez que quiero encontrar Yo qué sé Pongo Resident Evil Me aparecen todos los Resident Evil que hay La duración de todos ellos Tanto la misión principal Está muy guay, tío Un gran descubrimiento ¿Alguien sabe qué es el tema del 1%? ¿Los moteros? Es que lo sabía en su momento Pero se han oído ¿Ves alguno de mis hombres? No, Esquizo Está despejado Oye, ¿cuánto tiempo tenemos? ¿Tiempo? ¿Para qué? Lo único que sé Es que tengo una partida de cartas Con alguno de mis hombres Puede que un par de ellos Incluso tengan guardia Pero haré la vista gorda E igual nos tiramos jugando Toda la noche Entonces hasta por la mañana Vale, cambio y corto Cambio y corto Opa, opa Dice Dicen ¿No es el 1% de los motoristas Que no tienen el buen compartimento De la sociedad? Es que no lo sé La verdad, no lo sé Porque sé que en su momento Yo sé que yo, por ejemplo Cuando voy a hacer algún vídeo De algo, por ejemplo Igual pongo la cámara Arriba, derecha Bueno, que lo que iba a decir Voy a ir de por aquí despacito Cuando, por ejemplo Hay algún tipo de desafío en R6 Pues me informo De qué trata el desafío ¿Sabes? Para aportar un poco de información Y cuando sacaron el elite Pues dije porque Vaya Me mata, espérate La he liado aquí un poquito Yo Estoy medio muerto Estoy medio muerto ¿No estoy dando? Ha estabilizado el perro Boteleta, dale boteleta Yo Vaya reventadita, tío Vale, voy a dejarme Porque me han pegado Una que te cagas, tú Pero de locos, eh La que me han pegado aquí En un momentillo Me han reventado Los ciquitos Claro, yo pensaba Que tenía que ir a tope Pero no Claro, si esto es la frontera De los rips O con los rips Pues Amigo Vale, pasito Crack Vale, de hecho Voy a parar aquí Voy a hacerlo más tranquilo Vale Ahí está Y si me han vuelto De esta misión Tienes que tener bastantes vendas Yo creo que tengo que tener Un poco más de calma Porque es que antes Me he metido a tope, tú Digo, claro Tendré que llegar hasta allí Que son 300 metros Pero no, no, no No tengo el silenciador, ¿no? No Este sí Ah, bueno Mierda Acabo de quitar el silenciador Tío Le he quitado el silenciador Si querés, tío Cásate, gilipollas Tío, me he metido El pavo este como pega Este me está puto blindado No me hagan modulo el cabrón, ¿eh? No llega el fuego, ¿no? No llega A ver, pero este tiene como un montón de vendas Y mierdas esas, si no A ver, da por culo A ver, así tiras lo que sea No sería que era un cóctel, ¿eh? Ah, bueno Esperemos que esto nos den munición Si no, vale Rifle asalto, perfecto Uh, el MG, tú Uff Es demasiado de locos, ¿eh? Pero me gusta demasiado Me gusta demasiado la ca, tío Para quitarla Disparar en la panza cuando recargue Mira, eso no lo sabía Gracias A ver, se preconsejó Me sirve Ay, pues, te digo Me han dado muchísima munición, ¿eh? Bueno, muchísima, tío ¿Se me acaba entonces el El silenciador? ¿Qué mierdas he hecho, gente, con el silenciador? Porque tiene uno para la pistola Ah, lo que haces para la ballesta ¿Se puede? A ver Si es así, lo que haces Pero de una, ¿eh? Me hace más falta que a ti Pero tengo muchas gracias, Pablo Por esos dos mesardos Ah, sí, mira Lo cambio por la ballesta Qué bueno Ahora sí, claro Es que yo la ballesta ni la uso, tío Ah, pues sí Ahora esto lo ves mucho más fácil, tío Sí, ¿cuántas balas tengo? Tengo una y menos de balas 15 Uy, vaya, me he dado Una metraladora Le voy a gastar dos segundos Uh Uh Vale Podemos hacer esto en sigilo Eso no explota, no entiendo O sea, tienen como un barril a la espalda Así, rojita Pero no, no, no explota, ¿verdad? O sea, entiendo que no vaya Ah, que me ve de primera Pues que guay, ¿no? Vamos a utilizar esta Estoy quitando la venda Pero Ahí está Vale La que me ha pegado un momento, ¿no? El tonto este Ah, ¿en la cabeza es muerte? Ah, porque le he quitado el casco ya antes No intuyo Vale Demolición de metraladora Ok Vale Pensaba, digo Vamos a ir un poco en sigilo Mi huevo en sigilo, ¿sabes? Me ha pegado una que vamos Estos culos vino Estaremos aquí toda la noche Gente, arriba a la derecha Aparece algo Me acabo de dar cuenta Que, bueno, a ver El tema de las misiones Ha dado un poquito igual Pero yo qué sé Por si queréis verlo, ¿sabes? Arriba a la derecha No pasa nada, ¿no? O sea, no No aparece nada, ¿verdad? Me ha recargado Ah, me tendría que haber cogido la moto, ¿no? Pues se va a quedar ahí No, vamos a poner entonces arriba A la derecha, gente ¿No os asustéis? ¡Ueh! Nos cambiamos Ahí nos ponemos tranquilamente No creo que aparezca nadie a la derecha ¿Sabes? Pero bueno O sea, el tonto este, ¿no? Le pedí una agarrada, ¿eh? Pero Cabrón, tío Ah, pues sí que es un tiro a la cabeza Y muere Bueno, claro Lo que pasa es que es complicado Apuntar la cabeza Porque tiene una puta puntería Que no vea Tiene aimbot Además, a recargar primero ¡Uy! ¡Hala, claro! Esto es el... Esto es un puto motor, tío Pero esto es un motor de avión, ¿eh? ¿O no? Sí, sí Esto es un motor de avión Pero avión tocha ¿Sabes? Mira, la maleta Tenemos aquí toda la noche ¡Hostia! Dios mío Qué desastre Madre mía, tú ¡Ju! Cinemática No me hagas spoiler ¿Vale, gente? Lo que viene Me podéis dar consejo etc Pero no... ¡Oy, yo va! Vale, es un zombie Ultramamado Que se carga Todos los suyos, ¿no? Tengo la cara Ok Por ahí tenemos Mango Hernández Welcome, welcome Bien manero, amigo Vale, primero va a ser ¿Puedo fabricar? Podemos fabricar Muchas gracias Mango Hernández, compañero Bomba de tubo Ay, no, no, tía Ese no es lo que yo quería, tío ¡Buma! Me he tirado Ah, tiene doble vida, ¿no? ¿Dónde ha ido? ¿Tiándole? ¿Dónde vas, tonto? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, tonto? ¿Dónde vas, tonto? ¿Dónde vas, tonto? Venga ¿Dónde ibas, tonto? Estas flipas ¿Qué te ha pasado, tonto? Tonto la nada Píralo, que tiene mano Venga Muérete ya, hijo de puta ¿Me ha pasado? Bueno, a ver si disparo tres veces y no doy ni una Pues la verdad es que era tocho, ¿eh? Era tochito Vamos a coger cositas porque hemos gastado aquí de todo Hay que encontrar antibióticos Encontremos, encontremos antibióticos Mira, aquí Se supone que tendría que haber ido aquí un laberinto Me cago, tío Un esto tocho Me cago Te pego en toda la boca Ahora, toma por culo el niño ¡Chucho! ¡Ires de aquí, hombre! Munición Perfecto Eso y no tendría que haber que hacer munición, ¿no? Pero bueno ¡Ahí va! ¡Guau! Hostia, pues me han pegado Hostia, me acaban de rellenar literalmente toda la ametralladora, ¿eh? Ni tan mal Ni tan mal, tú Ah, bueno, más todavía Pero... Ah, se suponía que este me tenía que durar mucho Aquí viene una horda o algo, ¿no? Esto no es normal Esto no es normal Voy a revisar un poquito Un segundo Creo que me decís que me dejo todas las cosas ¿Esto no se abre? ¿Eso qué es? Sí, siempre Hice un escamoso Pensaba que eso se podría haber abierto, tú ¡Guau! Me ves de locos, ¿eh? Por eso, cuando yo hago preguntas y tal No, esta se queda aquí Cuando yo hago preguntas y tal En plan, guau, ¿esto qué es? Una horda En plan, como preguntas al aire No es para que me respondáis, ¿vale? En plan de spoiler Sino para, ¿sabes? Para que se sepa y tal Mis intenciones, etc Guau, hay un montón de cosas Tengo la munición al máximo Todo al máximo, tío No puedo labrar eso Vale, pues vamos Tenemos a los niños del demonio Aquí podemos volver de todas maneras otra vez, ¿no? Para lootear y toda esa mierda Vea ese tú ¡Tonto! La que le hemos pegado entre el cóctel del monotón La granada La hemos pegado todo tú ¡Ah! Eso es lo que explota No se ve que eso explotaba O sea, no se ve que eso era lo que había explotado Ah, mira, me han puesto aquí la moto ¿Qué imaginas? Esto lo curará Y podremos salir de aquí Y ir al norte, como dijimos Y al final si quieres conseguir todos los trofeos Se vuelve repetitivo Ya, pero realmente En todos los juegos Si quieres conseguir el 100% del juego Se vuelve repetitivo, ¿sabes? Porque son todas misiones secundarias Y son todas misiones de estilo ¿Dónde estás? Dick, soy Rick Incatio Que no sepa que estoy aquí Ricky, soy Dick Se me corta No te oigo bien Rick, ¿dónde estás? Necesito Se cortó Madre mía Mierda, tío Mira que he esquivado Pues nada Otra vez vienen gilipollas Ahí, levántate Eso nos tendría que haber cargado antes Pero no estaban en mi camino Bueno, sí, porque yo he venido por aquí Pero claro, no me he ido tan a la derecha Me he metido directamente para esquivarlo Vale Cinemática, imagina Dice, pero si te ceñas al modo historia No está repetitivo Lo aconsejáis Yo de momento no sé cuántas horas llevaré Igual llevaré unas 6, 7 horas 8 horas No lo sé Y no me está pareciendo repetitivo La verdad Tienes una cosa en cuenta No deja de ser un juego de zombies Pero con historia ¿Qué significa? Que si no te gusta matar zombies O pegarle contra zombies ¿Sabes? ¡Estás de él! ¡Bien! Ah, supone que me persigue a alguien Llevarlo tranquilito ¿Sabes? Atropella Lo encontraste Sí, claro Eso Mira, dice Lo hace para que sepamos Lo que se pregunta No para que la hagamos Para leer ¿Y qué haces aquí afuera? ¿Qué hago aquí, Dick? A ti me dijo Que viniera a buscarte ¿Por qué? Un momento ¿Buser está bien? No lo sé Tenemos que irnos Oye, no sangre Un par de tiros me ha pegado Madre mía Me ha pegado un castañazo El puto rifle ese ¿Qué pasa con Buser? Vale, sigamos aquí a Ricky No puedo adelantar, la verdad Creo que no No, no puedo Va también para quitar la moto Eso, he estado allí Me han saqueado la mitad del cargamento El rostro que hay Va hacia el sur Llevo meses lidiando con los putos Rick Su palabra No vale una mierda Ahora suenas como Skiz Skizu Skizu te ha convencido Te ha dicho lo del accidente Si, con él ¿Dices que ahora soy el recadero de Skizu? Parcún No Miren cómo te has esperado Un errante En el campamento de Coldplay Como ves No es un gran secreto Sí, claro ¿Cómo es que Skizu lleva meses queriendo pelearse con los Rick? Qué suerte que hayas venido para hacerlo por él Me levanto, me agacho Me levanto, me agacho Pues la verdad es que sí, amigos Vivas en el mundo de... Te quería preguntar algo ¿Puedo evitarlo? Antes del invierno pasado Le dijiste a Iron Mike que se fuese a la mierda Porque no te pagaba por traer a gente ¿Qué pasó eso exactamente? Ah, me acuerdo muy bien Él dijo que no negociaba con esclavistas Vale No obligamos a nadie a venir contra su voluntad ¿Y Tacker? ¿Se aplica lo mismo con ella? No lo sé Cuando te encuentras a alguien hambriendo En la mierda Que igual lleva días sin dormir Llegan a un punto En que ya no huya de hombres como vosotros ¿Te has planteado si tienen elección? Pero tú los llevas a Jossbriens igualmente Te ganas unos créditos Todos tenemos elección, Rico También nos cuesta Traer a alguien que no pueda currar Ganarse la vida Claro Solo aléjate de que Iron Mike No sea como tú Pero la verdad es que sí, gente terrible Estaba... Tiene otra razón, ¿verdad? Muchos de las veces traemos aquí a gente que no puede trabajar Y se lo va a gastar y gastar Como en este caso su amigo, ¿no? Siempre se llama el Boother, ¿no? Creo que se llama En fin Hay razón O sea, lo que no pueden hacer aquí Es traerse a todo el mundo Simplemente por caridad No es así, ¿sabes? Tienen que trabajar Tienen que hacer sus cositas Entiendo que sea así, la verdad Entiendo Lo bueno que entenderé esta Espera William William, si puedes oírme Necesito que pares Adi, ¿qué ocurre? Busser Sujétalo ¿Qué cojones haces? ¿Qué estás haciendo? Escúchame bien Tenemos que hacerlo Y tanto Hay que cortarle el brazo ¿Qué? No No, no No, no No vais a ni de coña No vas a hacer rico Escúchame Los antibióticos le salvarán la vida Pero nada en este mundo Puede salvarle el brazo No miren los sensibles Oye, necesito Que me ayudes ahora mismo O puedes mirar Como muere tu amigo Vale Lo estamos perdiendo Y te acerques Vale Vale, vale Vamos Eh, colega Eh, colega Vale, oye Necesito que Sujétalo bien Sujétalo Sujétalo Vale Vale, vale, vale Vale Dios mío No, no, no Pierde mucha sangre Mucho tomate, ¿no? No pierde demasiada sangre Dame la gasa Busser, venga, tío Vamos Sujétalo Todo va bien, colega ¿De dónde? ¿De dónde lo sujeto? Sujétalo de ahí Deja de rayarte Sujétalo bien Eso de emborracharlo Dejarlo inconsciente O yo qué sé O dormirlo Ni por asoma, ¿no? O sea, tema anestesia Ni no existe, ¿no? En esa época Te mataba de presente Has hecho un buen trabajo Chistito olímpico Cuando estaba en el instituto Pensaba Debería ser ingeniera mecánica O quizá cirujana Debí escoger cirujana ¿Y tú? Sí, sí, vale Le acabas de salvar la vida A tu amigo No creo que él vaya a verlo así Sí, bueno Creo que lo hará Tengo que ir a ponerle la vía Y bueno No sé de dónde Ha sacado todo esto Y tampoco quiero saberlo Pero va a salvar muchísimas vidas Deacon St. John Muchísimas vidas Eso en Resident Evil 7 no pasa La verdad es que no, ¿eh? Bueno, pues se le pueden pegar En plan Pueden coger un brazo nuevo Y se lo pegan En plan Resident Evil 7, ¿sabes? Pero creo que no funciona así, ¿sabes? No estoy seguro Podríamos probar No un zombie Del mamado No iba a dejarlo morir Mike Déjalo Ya está hecho Ya lo sé Joder Al menos este me defiende ahora El esquizo ¿Núcer va a salir? No lo sé Pero los Rip te vieron Te han seguido Cuando Carlos se entere de esto Aquí se va a armar la de Dios Carlos puede irse a tomar por culo Esa es Estás arriesgando las vidas de otros Estarás contento con lo que has hecho Y no lo sé, gente Si volveré a jugar Bueno, si jugaré la segunda parte Del Battlefront 2 No lo sé Tengo ganas de ver Tengo ganas de ver cómo Mierda se ve Este juego Deis gobern en Play 4 Luego si puedo Y me acuerdo Lo veo A ver si hay algún gameplay y tal Den que lo haya jugado En su momento en Play 4 A ver cómo es la calidad ¿Sabes? Porque aquí Tigo, se ve bastante bien Pero no sé Cuánta es la diferencia Vamos a reparar un par de cositas Aumento de confianza Bonito De todo Pues quiero más todavía Vale Vale, esto que es Iniciador de armas de mano Ah, esta es la que yo quiero Vale Tengo 3.000 pavos Arma especial No, yo no quiero un servicio Ahí tienes Gracias, amiga Armas Estas son las especiales Pero Soy principalmente Muy malo Vale Vale Solo sé decir eso Vale Venga, sí Hasta luego, Antonio Vendemos todo esto Sí Qué interesante, tío Adiós Adiós, amigo Un placer Como siempre Muy buen taller Una rica aquí ¿Es con ella? No es con esto A ver si podemos Joder, algo de la moto Pero está perfecto Rendi A ver esta tica Y los A pintura esto era, ¿no? No veas Mira todo Oh Bonito ¿Cuánto cuesta? 10 nada más Hostia, qué bueno ¿Qué color le pongo, gente? Uh Bueno, es que el rojo me mola, ¿eh? Y el rojo está al principio Nada, sabiendo a ver si había colores especiales Pero no Voy a darle así Voy a darle así con los dos botones Para que vaya más rápido Hostia, pues en verdad Un rosita Guapo ¿Le ponemos la moto rosa? Guava, sé muy de locos Gente, vamos a poner la moto rosa Me gusta Oye, qué bien pinta tu moto ahora Sí, de verdad que sí Y esto Uh, qué guapo, ¿no? Así, bien negrito Ah, va a ser de Death Stranding Qué bueno Guapo Pegatinas Ah, no, pegatinas Ya tengo un alto flama, tío Estética Ah, esto me mete la mierda, ¿no? Este no puedo Tampoco 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 Esto es nivel 2 Todo es nivel 2 Según veo, ¿no? Rendimiento Madre mía Hostia, pues sí que corre, ¿no? ¿Cuánto cuesta? Dos mil Bueno Te voy a tener una cosa No me gasto nada O sea, nada aquí, ¿sabes? Reducción de sonidos A tope Sí, muy bueno Solo me gasto el dinero En la moto, según veo Vale, este no me va a perder ninguno, ¿verdad? No, estoy viendo así rápidamente No Nada, va todo fluido, en verdad Sí, me necesitas ¡Mama! Sí, tranquilo, Manolo Podemos marcharnos Vendrás a comprar, ¿no? Es que no suena pena, ¿eh? Vale, y encima corre mucho más Ok Mamá, ¿a ver cómo corre hasta ahora? Pues no sé si corre más que antes A ver, dice que tiene velocidades máximas O sea, más velocidades máximas Bueno, sí, sí Hostia, que sí, sí Nota la velocidad ¡Honda que no! ¡Opale! Que me reviento De ahí una mierda esa No voy a ir ni a verlo No, corre un montón, ¿eh? Y me queda en cero, es verdad, tío Los Leica, Deacon, St. John ¿Estás ahí? Sí, Ricky Sí que se nota, ¿eh? Iron Mike dice que te has ofrecido Para quedarte y ayudar al campamento Pero... No quieres trabajar para Skisoo Sí, más o menos Vaya La verdad es que no te culpo Vale, supongo que me toca aguantarte Pásate por el taller Tenemos un trabajo para ti ¿Vaya a girar? Vale, ya Para que se acabe eso Y ahora me meto aquí Sí, vale Corto Está guapo, ¿eh? Me mola Me mola Que tengamos que estar todo el día pegui Con la moto a cuesta Porque encima es divertido La verdad En otros juegos Era más coñazo el tema del vehículo O la montura y tal Pero este es bastante divertido Por ejemplo, en los juegos de Colossus El de estar siempre en caballo Era un coñazo Y lo peor Que tenés que estar siempre en caballo ¿Sabes? Era horrible manejar caballo Pero aquí está muy bien Está guay Se hace intuitivo Se hace divertido En una de tus balizas ¡Gracias!